Soy Rosel González Montoya, originario de Chapa de Corzo, soy escultor en madera y ámbara. Me siento muy orgulloso de vivir en una tierra de grandes hombres como mi México, por eso me siento orgulloso como mexicano. Me siento orgulloso de ser chapaneco y mexicano. Gente orgullosa de ser mexicana. ¡Gracias!